¿Qué es la producción vitivinícola? Vinimos a visitar el centro regional Cuyo, que tiene la particularidad de tener producciones como la vinícola o la producción vitivinícola, y pudimos recorrer establecimientos elaboradores que realmente nos impactan desde los procesos, la calidad, los controles que tienen y los estándares que alcanzan con esa calidad y controles para llegar a los mercados. A su vez también tuvimos una jornada de trabajo muy interesante con el equipo de conducción y el personal del centro regional, donde apuntamos a interactuar y a intercambiar lo que son nuestras demandas hacia el trabajo, hacia lo que es control de gestión, hacia lo que es mantener un nivel de comunicación fluido y virtuoso que nos permita llevar adelante la función del organismo de certificación de productos con la mayor eficiencia. A su vez, poder tener un vínculo con los sectores productivos de mucha cercanía y que eso nos permita asesorar, que nos permita avanzar en el acompañamiento de estos estándares.